¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! A mi mano cobradán, vamos a dar que siguen todos aquí llegando en Santos ¡No! ¡Muchas gracias, amiga! ¡Claro! ¡Aquí, en esta lucha, hay mucho salidas en las autoridades de fatto! que tomen las sorpresas del mundo que te puedes escapar. Ahora, ustedes quieren venir a crearse que el calor de la sangre te falta. Regresen mis firmas de mesa y se los repetimos aquí. ¿Quieren romper ese chile? Vamos a hacer más calentaderas con las más calentadas de besos. ¿Quieren lo que quieren chitar a la madre? No hay problema con la nada. Múnico, múnico que se haga esta máscara contra máscara. Que va a llegar a los pedidos que hay muchos chicos. Y esta noche, esta noche, el empate, no me haces el mundo de besos. Aquí no me haces hoy. Aquí no me haces hoy. Esta es la gente que a ver no es bocita. Y cada uno de los haces. ¡Argos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!